En este video vamos a ver cómo hacer que se reconozca un disco duro externo en Mac, ya sea Mac Leopards o Snow Leopards o Tiger. Aquí yo tengo mi disco duro y la partición, la normal, aquí la tienen, y aquí tengo un disco duro externo conectado, ahí en este caso es virtual. Que no tiene formato, entonces le voy a dar en borrar o erase, de formato debe estar Mac OS Plus con registro o si lo vamos a hacer con Windows debe estar en FAT, yo en este caso voy a hacer como Mac, y de nombre voy a poner datos. Le voy a dar en borrar, voy a dar otra vez en borrar, ahí me está creando la partición. Y cierro esto, cierro, y aquí me aparece, como pueden ver, la partición datos, muy simple, muy fácil, muy rápido. Y ya desde que lo formateo le puedo poner archivo, por ejemplo voy a poner así, lo voy a mandar acá. Los está copiando, los copia y listo. O los podemos usar con Time Machine, ahí. Los copiamos, y vamos a Time Machine, aquí en el circuito de aquí, o aquí a Time Machine. Vamos a configurar Time Machine, y le ponemos en ON, seleccionamos datos, le damos Use for Backup. Yo le voy a poner en OFF, porque nos quiere un Backup. Y nos va a hacer el Backup normal. Bueno, eso fue todo, un saludo a todos, hasta la próxima.